Era que no me puedas cumplir con lo que dijiste. ¿Por qué te extraño? Porque yo no te extraño, Santiago. Tú te necesito. Tú te quiero en mi vida, quiero estar con vos. Me muero si te pierdo. No puedo manejar mis sentimientos, voy a ponerme en mi destraz. No puedo imaginarme sin tus besos, apenas disimular. E iba por la ruta de mis sueños, a toda velocidad. De pronto me detuve en tu mirada, amando sin amar. Dulce amor, maravilloso puede ser. Dulce amor, a tan solo soy esto que les no. Dulce amor, la vida te ha cruzado en mi camino, cambiando de sabor a mi destino. No puedo manejar mis sentimientos si aceleras mi respiración. No puedo soportar tanta distancia, voy en tu misma dirección. Acaso mi sospecha y tu silencio, maldita soledad. Dulce amor, maravilloso puede ser. Dulce amor, a tan solo soy esto que ves, no. Dulce amor, la vida te ha cruzado en mi camino. Cambiándole el sabor, cambiándole el sabor a mi destino. Dulce amor, la vida te ha cruzado en mi camino. Cambiándole el sabor a mi destino.